Buenos días amigos, bienvenidos de nuevo al canal y nada, domingo 8 de noviembre, debería de estar en el tiemblo pero no, estoy aquí en casita porque han cerrado digamos fronteras en mi región y en la región de donde tengo el pueblo en Ávila y nada, pues aquí estamos amigos, en ese sentido pasándolo un poco mal porque ya sabéis que me sigáis de hace tiempo, sabéis que me apasiona irme al pueblo me apasiona disfrutar de la naturaleza que allí puedo ver y puedo pues eso, disfrutarlo y bueno, pues nada, pues ya está, estamos aquí, no pasa nada, hay planes alternativos y ya está, y sobrellevar esta situación de la mejor manera posible han cerrado como digo perimetralmente esas dos comunidades pero bueno, no pasa nada, pasa nada, tengamos fe en que todo esto es por una buena razón y que la cosa vaya mejorando aunque sea poquito a poco no sé amigos, en vuestros lugares como está la cosa, aquí regular pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos teniendo cole y con toda la actitud y con todo el ánimo pues para hacerlo lo mejor posible y como digo, para sobrellevarlo de la mejor manera posible aunque estemos aquí y no me pueda ir para allá unos días y nada, que voy a hacer cocido amigos para comer hoy porque se me ha antojado, la verdad, calentito así con esta época de más fresquito aunque el día hoy está bastante soleado pero bueno, que me ha apetecido cocido y me voy donde mi hermana a por una bandejita porque yo no tengo una bandejita de preparado para el cocido de todo tipo de carne y todo lo que se echa en el cocido y me voy ya porque me están esperando así que nada, amigos, que nos vemos en un ratito y seguimos hablando y os sigo mostrando pues lo que voy haciendo hoy y he decidido, amigos, que me voy haciendo ejercicio me voy, he cogido una mochilita y me voy haciendo ejercicio a donde mi hermana y mirad, aquí tengo a mi gatito que ya quiere que le haga cariñito mira, sigue teniendo la pupita, no sé si lo veis le toca pues mañana, lunes, llevarle otra vez al veterinario y así vamos y suma y sigue porque no termina de rematar pues nada, amigos mi gozo en un pozo al final en el coche porque la he ido a coger y tiene las ruedas muy flojas no sé si porque se habrá pinchado o no sé, el caso es que pues nada, que nos vamos en cochecito mirad lo cochina que está la entrada de estos días de las lluvias ay, qué mal me sienta, no lo soporto mirad, amigos, qué buena pinta tiene esta bandejita tiene carne, huesecitos tiene chorizo, tiene morcilla, tiene tocino en fin, que es bastante grandecita y el cocino el cocino no el cocido va a tener pero bien de sustancia nada, amigos que un día es un día y ya está y se me ha antojado pues allá vamos con el cocido aquí tengo los garbancitos que voy a poner los voy a cubrir de agua bien, bastantito para poder echar todo eso que os he enseñado y que empiece la fiesta mirad qué buena pinta tiene esto he echado también pimientito y he echado tomate y bueno, pues todo lo que os he enseñado menos la morcilla que la cuezo aparte porque si no se desmiga y no me gusta como queda en el cocido y he echado bastante agüita porque quiero caldito para sacar una buena sopita así que nada a ver qué tal sale, amigos y yo pues voy a desayunar a estas horas a las 11 de la mañana porque me he puesto a recoger a hacer camas y a poner una lavadora a recoger el tendedero con ropa y donde mi hermana y tal o sea, de un lado a otro porque mi intención era quitarme cuantas más cosas mejor porque dentro de un ratito me quiero ir donde mi madre que llevo varios días sin verla y por eso voy como voy desayunando a estas horas que vamos que más que desayuno ya es como un tentempié porque vamos ya me diréis a estas horas y va a ser pues algo ligerito amigos algo ligerito porque hay que compensar si luego me voy a meter ese cocidito tan rico que que estoy preparando pues hay que compensar un poquito y es lo de siempre amigos o sea el desayuno de siempre que que ya conocéis mi kiwi con mi jamón cocido y con mi yogur natural así que voy a ello me veis claro con la puerta con la ventana ahí detrás no me ven muy bien con el reflejo y con con la luz pero bueno que básicamente eso voy a desayunar y el whatsapp pues como siempre y ahora esta espumita pues se retira a un vasito aparte y se deja pues todo limpito preparado para cerrar la olla y ponerla el tiempo necesario mirad amigos mirad que es lo que tengo pensamiento de comprar para mi canal de ASMR Blue Yeti que ganas de tenerlo perdonas el ruido pero es la olla con el cocido pues mirad amigos ni tan mal vamos ahora le voy a echar la morcillita que he cocido aparte y también le voy a agregar esta patatita para que ya esté completo pero mirad la buena pinta y nos vamos amigos voy a ver a mi mami bueno amigos pues ya hemos llegado de casa de mi madre y no hagáis caso la hora porque no lo he cambiado hemos tenido cambio de hora pero aún no me ha dado tiempo el caso que son las dos y media y sigo con el cocido ya está terminando de de cocer y y nada y mirad mientras que viene mi marido aquí estoy esperándole con una cervecita de domingo bueno pues aquí están los garbancitos con la patata y la zanahoria aquí está toda la carne apartada chorizo la morcilla y tal y aquí la sopita de fideos comida lista amigos la boca agua bueno amigos acabamos de terminar de comer y la verdad que nos ha sentado a gloria aquí voy a darle una latita a mi gatito que está está peor se le ha puesto las heridas de la carita peor menos mal que vamos mañana supongo que le vuelven a pinchar con antibiótico pero madre mía como se le pone eh que que madre mía y es que encima no sé si le ocasiona picores que va así con todas las puertas y yo creo que es todavía todavía se le pone peor pero bueno hace buen día amigos hace un día hemos estado en casa de mi madre en el patio hablando y pasando el rato así lo casi que lo prefiero porque bueno aunque estamos con mascarillas entre nosotros pero pero prefiero estar al aire libre mejor y y bien no sé lo que voy a hacer ahora amigos no sé si me voy a echar un poquito la siesta que me apetece pero es que también me apetece no desaprovechar este este buen día que ha salido no sé si irme a pasear un poco o no sé ya os diré luego por lo que me decanto voy a tirar la basura a ver si puedo abrir ahora que digo yo que un poquito cochinos somos ¿no? madre mía de verdad no lo entiendo esto amigos no os podéis ni imaginar me acabo de levantar de la siesta de una super siesta os digo la hora que es un momentín las siete y diez de la tarde llevaba yo no lo sé pero muchísimo muchísimo tiempo sin echarme estas pedazos de siestas y que bien me ha sentado amigos voy ahora porque habéis visto que esta mañana pues medio he limpiado así un poquito y tal por encima voy a dejar el rogelio encendido el robot aspirador para que ya se quede limpito para como mañana ya es lunes ya empezamos rutina ya empiezo a trabajar y tal pues para que se quede todo ya recogidito y limpito a ver hemos cogido una chica que nos viene una bueno nos viene nos va a venir mejor dicho una vez al mes porque ya ha sido solamente una vez la que ha venido nos va a venir una vez al mes unas cuatro o cinco horas para limpiar digamos tenemos la casa un poco más a fondo en los sitios donde normalmente pues no se suele llegar porque claro ahora se hace una limpieza un poco así pues más ligera por encima y tal entonces nos va a venir una como digo una vez al mes va a hacerlo así lo más profundo y nosotras y bueno mejor dicho nosotros en el fin o sea entre diario de lunes a viernes pues vamos a a lo que es recoger y una limpieza así pues muy por encima muy superficial entonces ya como mañana ya quiero que se quede la casa recogidita pues es lo único que me queda eso pasar el robot de aquí arriba y abajo barrer y fregar el suelo y ya está amigos ya estaría todo pues para ir nada más que entre semanas recogiéndolo y y cosa de poco y amigos para rematar el día de gorrinerío dos super pizzas que nos vamos a cenar esta noche esas manchitas son de las pizzas y esos que se quedan impregnadas y no salen vale no soy tan cochina así que eso es lo que vamos a cenar amigos completamos día mañana lunes a tope con la dieta saludable bueno amigos hora de cerrar el vídeo ya me bueno hemos cenado la pizza como os he enseñado hemos visto dos capítulos de this is us en netflix que estoy super enganchada y me acabo de pegar una duchita y ya estoy lista para para descansar ya estoy preparada para irme a la camita y nada que mañana sea otro día amigos que muchas gracias por acompañarme otro ratito y lo que siempre os digo amigos si queréis acompañarme otro ratito pues nos vemos muy muy prontito